¿Qué tal amigos de Entrepreneur? Yo soy Rolando Silva y soy el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre un tema que seguramente tiene nuestra atención atrapada y que se refiere al home office. Home office que, para nuestra legislación, aún se maneja como teletrabajo. Hay por allá algún proyecto, si bien sabemos que México, de hecho incluso México es el tercer país en ese nivel de Latinoamérica, en tener esta práctica, nos está yendo bien con el resultado. Sin embargo, hace falta, como en muchas ocasiones, que las leyes se emparejen y den la cobertura para proteger al patrón y para proteger al empleado en este esquema de trabajo. Hay ya una iniciativa importante, pues está en alguna manera detenida. Yo veo en el personal que es muy probable que se apruebe en el mes de septiembre. Ya pasó por senadores, que es la mitad del proceso, habría falta diputados, pero en senadores pasó por unanimidad, así que no veo algún impedimento serio como para que esta ley se libere en el siguiente periodo ordinario, que es en septiembre. ¿De qué va la modificación de la ley? Bueno, pues esto sería parte de un decreto que se viene a sumar a la muy reciente reforma laboral. Tenemos aquí alguna anotación. Lo que se va a modificar es el artículo 330, que originalmente ya hablaba de teletrabajo. Solo que, pues recordemos que tenemos una ley de hace muchos años y que ha ido a lo de cuándose, pues si bien de manera radical en los últimos años, sí era un paso lento, aún hay cosas que se tienen que definir. Y una de las modificaciones importantes que está en proceso es esta, la de regular de alguna manera el teletrabajo. Se va a modificar el artículo 330, se añaden algunas adecuaciones, por ejemplo, el inciso A, que nos habla sobre quién es un teletrabajador. Teletrabajador, vamos a ocupar ese término cuando nos estemos refiriendo a la ley. Un teletrabajador es una persona que presta un servicio personal subordinado, solamente que no está definido el lugar en el que se va a prestar, ni el lugar ni se va a requerir de una supervisión, por lo menos no una de manera literal, no una de manera presencial. Entonces, es exactamente un trabajador con los mismos derechos, que eso es sumamente importante, con los mismos derechos de un trabajador, solamente que con una ubicación geográfica diferente y un proceso de supervisión, digamos, diferente, un poco más alejado, por lo menos en términos físicos. Se va a modificar el B, que por el otro lado nos dice qué tiene que hacer el patrón. Aquí, lógicamente, este teletrabajo, home office, como normalmente lo conocemos, tiene un elemento indispensable y es la tecnología. O sea, forzosamente, los trabajos, bueno, no forzosamente, pero en la mayoría de los casos se va a requerir de cierta tecnología. Esta, para que se configure como tal una relación laboral, debe de ser proveída por el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón es el que tiene la obligación de proporcionar los equipos de cómputo, los programas, etcétera, y de proporcionar al trabajador los elementos para que pueda realizar el trabajo, ya sea en su casa, que no es forzosamente en su casa, o en el lugar que él decida. Aquí, ¿habría que todavía hacer adecuaciones? Pues sabemos que el patrón difícilmente va a estar pagando la cuenta de internet del trabajador, entonces todavía, si bien la ley no creo que llegue a ser tan específica como para saber de quién a qué cargo, de quién corrieron los gastos, sí habrá que considerarlo. Se modifica el inciso E, y este nos habla de un aspecto que es importante. Alguien que presta su servicio a través, desde su casa, con este esquema de home office, no es de ninguna manera menos trabajador que uno que presta su servicio dentro de una oficina. Por lo tanto, tiene el mismo derecho a seguridad social, el mismo derecho a ser considerado para bonos, para promociones, para calificaciones, para vacaciones, para permisos, etcétera. Debería de ser un trato totalmente equitativo entre quien presta un trabajo en el método, en el formato tradicional, y quien lo hace desde su hogar o desde el lugar que él elija. Obviamente, dentro de este artículo, se hace también el señalamiento de qué responsabilidades tiene, y aquí hay un punto importante, qué responsabilidades tendría el patrón para con sus empleados, en términos de un esquema de home office. Y aquí, el que todavía hace falta por ajustar, es el tema de seguridad social. ¿Qué pasa? Bueno, pues que parte importantísima de la seguridad social en México, es el seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué cubre esto? Bueno, pues pasan los accidentes o enfermedades que contraigas o que te sucedan, mientras estás desempeñando tu función. ¿Qué quiere decir esto? A consecuencia del trabajo que te fue asignado. Y entonces, aquí se les dibuja la línea que podría dividir lo personal de lo laboral. ¿Qué pasa si te paras a calentar un café en tu horario de trabajo, que es algo que podrías hacer en la oficina y subes alguna quemadura, por poner un ejemplo? Bueno, ¿eso sería una enfermedad general que atiende una rama del seguro o sería un riesgo de trabajo? Y aquí habría que hacer las adecuaciones y las precisiones puntuales en ese sentido, porque el riesgo de trabajo, como todos ustedes saben, puede generar costos financieros para el patrón al momento de pagar sus cuentas. Exactamente como un seguro normal, como un seguro de auto. Mientras más probable es que tengas un accidente, pues más cara va a ser tu prima. Y esto podría tener implicaciones en cuanto al home office. Entonces, me parece que parte fundamental de lo que tendría que hacer todavía los legisladores y las autoridades es definir el riesgo de trabajo y adicional, ¿cómo va a ser la Secretaría de Trabajo para hacer las inspecciones y todas esas van dirigidas al centro de trabajo? O sea, sabemos que se requieren vías de escape, extintores, temas de protección civil, temas de uso de suelo, etc. ¿Cómo va a ser cuando el centro de trabajo esté disperso? La idea es, y me parece, yo estoy convencido de que el home office es en muchas situaciones el futuro de las relaciones laborales. Sin embargo, aún hay que hacer las adecuaciones. Oye, trabajamos, les mencionaba al principio, somos el tercer país en Latinoamérica. Hay empresas que tienen, empresas grandes en México, que tienen el 80% de sus trabajadores ya a distancia, como en un esquema de home office. Por lo tanto, habría que hacer las adecuaciones necesarias por parte de la autoridad y por parte de los patrones. Y aquí es sumamente importante que independientemente del marco normativo que ya nos va a dar la ley FAS de trabajo y seguramente en los próximos meses la ley del seguro social se modifique el reglamento interno de trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Bueno, pues es una adición, es parte del convenio que tenemos para delimitar la relación laboral. Y en este reglamento interno de trabajo, pues ahí sí es para que nos volquemos a poner las reglas. ¿Cómo protejo a mi trabajador? ¿Cómo me protejo yo como patrón? ¿Qué sí y qué? ¿De qué sí y de qué no soy responsable? ¿Qué obligaciones tiene el trabajador por trabajar desde su hogar? Y esto depositarlo en las ahora juntas de conciliación de arbitraje, próximamente van a ser los juzgados, parte de esta reforma, reportarlo para que incluso el patrón pueda tener la posibilidad de imponer alguna sanción en este esquema. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Bueno, pues que el temor de muchos empresarios, y me parece que es algo de vieja escuela a la que estamos acostumbrados, es la pérdida de control. O sea, muchos de los motivos por los que se rehúsa un patrón a entrar en este esquema, a pesar de que financieramente le conviene, es la sensación de que pierde el control. O sea, estamos muy acostumbrados en algunas, sobre todo en estas generaciones, no así en las nuevas, a vigilar de manera física. Hay que cambiar el esquema, hay que cambiarnos el chip de pensamiento y rotar del seguimiento, de un monitoreo cercano, que es estar viendo a mi trabajador que está haciendo lo que se supone debe de hacer con una evaluación por objetivos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que no todos los trabajos van a tener el espectro suficiente como para medirse en objetivos. Se van a tener que hacer las evaluaciones de las tareas. Van incluso a tenerse que cambiar los perfiles de los trabajadores, las habilidades, las habilidades incluso. Y un aspecto importante, pasando al siguiente aspecto, que es el tema operativo, tiene que ver con las aptitudes de los trabajadores. ¿Qué es lo que vamos a requerir hoy? Bueno, lo que tiene, me parece que la mayoría de los jóvenes de esta nueva generación tienen que es el autocontrol, la autodisciplina. Que no se requiera que alguien esté viendo cómo hace su trabajo, sino que el monitoreo y la supervisión se enfoque a los resultados. Se requiere disciplina, se requiere control. Hacer home office no quiere decir que no te cambies a tu casa, que te pones y hagas cosas así. No puede decir que si es un empleado joven lo estén mandando a hacer tareas domésticas. Habría que hacer una separación importante. Hay pros y contras en esto. Yo voy a señalar algunos. Dentro de los pros, definitivamente está el aspecto de los costos. O sea, imaginemos una empresa con un número considerable de trabajadores que no tenga que pagar luz o que disminuya radicalmente su recibo de luz, que el uso de internet, bueno, pues se ve a disminuir el espacio físico. El espacio físico, hoy si quieres tener un corporativo o una oficina en un lugar, pues céntrico o llamativo para tus clientes, es una fortuna. Hay empresas que incluso ya tenían como propiedades edificios, hay cadenas hoteleras, grupos financieros importantes, están migrando y ahora incluso están pudiendo rentar, o sea, rentar, subarrendar o rentar estos espacios que quedan libre porque la gente está en home office, representan que en automático un ingreso adicional. Este es un pro. El pro financiero para los trabajadores puede ser mucho. Hay estudios que dependiendo del rango de los salarios en los que se estima que el trabajador gasta un 25% de su ingreso en ir a trabajar, en ropa para trabajar, en comida para trabajar, en transporte para ir a trabajar, en salud para ir a trabajar, en eventos sociales para ir a trabajar. Eso se comienza en un 25%, entonces imagina que de golpe a este segmento, obviamente son más altos los sueldos, María, que de golpe le damos un aumento del 25%, no de ingreso, pero sí de su capacidad de adquisición, o sea, él va a tener 25% más poder en su bolsa con el mismo salario que hoy le estoy pagando. Entonces, yo como patrón lo gasto, él no recibe más dinero, pero sí tiene más dinero disponible. Esto en automático es una ventaja. invariablemente tenemos que pensar en la ecología, o sea, hoy no hay un solo negocio, una sola actividad que no tenga que hacer un alto en el camino para pensar qué incidencia tiene con la ecología del país. Bueno, pues me parece que hasta incluso lógico que alguien, que evitar que un número considerable de trabajadores se tenga que trasladar, sobre todo en la ciudad de México, que tenemos un problema donde hay gente que sin ser exagerados podría llevar en los transcursos de su trabajo a casa, de casa al trabajo dos o tres horas, cinco horas en total al día, que si hacen la cuenta una cuenta muy sencilla te das cuenta que es un desperdicio de vida. Si podemos abundar para que esos trabajadores tengan una mejor calidad de vida, me parece que las nuevas generaciones agradecen mucho más esto que incluso como tal el dinero en efectivo. Y vamos a darle una disminución importante al tema de la contaminación, por lo menos con lo que tiene que ver con los automóviles. Uno, porque se van a dejar de desplazar un número importante de automóviles y el otro porque los que lo tengan que seguir haciendo van a encontrar vías mucho más despejadas. Se estima que esto vaya siendo gradual. Hay trabajos que no se van a prestar para hacer un home office que tienen que ver con actividades manuales, con actividades peligrosas, la atención de servicios, no va a poder haber cajeos y cosas por el estilo que se van a hacer, pero sí deberíamos de ir empujando a que la mayoría de los trabajos que son del tipo administrativo, ¿y con qué me refiero a esto? Para que lo tengamos muy claro, quien está sentado frente a un escritorio, la mayor parte del día durante su jornada laboral, esa persona debería estar haciendo home office, o sea, no hay algo que lo impida, no debería, o sea, deberíamos establecer los lineamientos para la supervisión y la revisión por objetivos que sean eficaces, sí tenemos que cambiar, o sea, no podemos migrar a un concepto de home office sin modificar la estructura de la empresa y sobre todo los procedimientos. tenemos algunos otros, hay bienestar, la gente le da tiempo de hacer deporte, de cocinar en su casa, de tener una vida amasada, no fruzosamente tener mayor tiempo con su familia, porque hay que entender que el home office no es un día de vacaciones, o sea, no es para que estés en tu casa atendiendo las labores domésticas, es tiempo que tienes que respetar, habrá que adecuar un espacio determinado para este proceso, habrá sobre todo que involucrar a la familia, puede ser el joven que no va a ir por las tortillas porque está haciendo home office, no está de vacaciones, está trabajando solo que eres de casa, igual va a estar la mamá que no va a poder atender a sus hijos aunque esté en casa, si hay más tiempo, si hay más tiempo, pero este se debe delimitar al que se destinaba para los traslados, no trabajamos menos horas, tenemos que ser incluso más productivos, estudios de países con culturas un tanto diferentes a las mexicanas, notan incluso un crecimiento en la productividad, hay quien habla por ejemplo de 30 o 40% de incremento en la productividad, también consideremos que México tenemos un clima favorable, últimamente es algo diferente, tenemos un clima favorable, pero imaginemos en países donde la mitad del año están a menos 10 grados en Tierra, bueno, home office no es una opción, es la única forma en la que se puede trabajar, vamos migrando ese año, me parece que es una suerte de beneficios, ¿qué pasa? ¿qué hay que evaluar? ¿qué podría representar un contra de alguna manera? el perfil de trabajador, no todos vamos a estar preparados para llevar a cabo una tarea de este tipo, habrá quien de plano necesite un monitoreo cercano, quien de plano se dedica a procrastinar porque si no tiene la presión física o la presencia de alguien más, pues no, no puede hacer su trabajo con la habilidad que quiere, podríamos estar dejando fuera gente con talento que tiene el requerimiento de una atención personalizada en cuanto a supervisión, habría que modificar, y este es mensaje para ambos, si hoy quieres tener un trabajo, quizás sirve como para tener home office, que van a ser los puestos más importantes, tendríamos que ir fomentando la autodisciplina y el control en este sentido, se necesita una cultura, una cultura que va desde la familia hasta el patrón en este caso, ¿qué pasa? bueno, habría que hacer una diferencia que tiene que ver con la privacidad, habría que hacer una diferencia entre estar en tu casa y estar viviendo tu vida cotidiana, que trabajes, que hagas home office, no quiere decir que tu jefe te pueda hablar a las 11 de la noche, ya incluso hay nomos oficiales para este tema, aún así tenemos que estar salvaguardando un ambiente óptimo de trabajo, este va a ser uno de los retos, tendríamos que ser muy claros en la separación de tu vida personal con la vida laboral sin atender ninguno de los dos, otro aspecto que es importante, sobre todo en los primeros ingresos en los jóvenes cuando se van incrustando en las organizaciones y cuando no es que hayan migrado a un proceso de home office sino que de entrada se presentaron y desde el principio tienen ese formato va a ser complicado generar sentimiento de filiación, entonces ese sentimiento de pertenencia, de lealtad a la compañía que se convierte en productividad, que se convierte además en una reducción de gastos por rotación de personal, vamos a tener que buscar la forma de hacer lo que tiene que ser, pues hacer convivencias, adoptarlo más a la tecnología desbloquear probablemente algunas de las concepciones de las comunicaciones electrónicas, hoy en día son pocas si no es que ninguna de las cosas que en un trabajo administrativo no se pueden hacer a través de los dispositivos electrónicos, o sea un teléfono es suficiente para tener la discusión más íntima que requieras hablando laboralmente para hacer la revisión más precisa del papel que quieras sin embargo pues algunos de la vieja escuela aún estamos esperando tener impreso un papel pero tenemos una necesidad vamos trabajando con esas habilidades porque no va a ser sencillo y además este es el futuro hoy en día incluso cuando vas a pedir algún trabajo si tienes una maestría a diferencia de hace algunos años en línea antes en línea no era de buen perfil era algo como medio descalificado hoy en día un candidato que se presenta con algún estudio de posgrado en línea habla de alguien que es capaz de tener un formato de este alguien que tiene autodisciplina autocontrol y la determinación para cumplir con un objetivo la privacidad es un tema importante y otro aspecto que tendríamos que cuidar sobre todo quienes atendemos a clientes quienes manejamos información no solo de nosotros es la seguridad de la información aquí habría que renovar que actualizar que generar en su caso los convenios de confidencialidad y los seguros en este sitio es muy probable que se nos cuida la información o sea es mucho más probable que te caiga aceite o agua o tu perro o se coma algo estando en casa que estando en una oficina entonces vamos adecuando eso para no exponer a riesgos innecesarios la información sobre todo de nuestros clientes ahora con temas de privacidad y de redes específicas en este sentido ya hay preguntas la primera sería ¿qué pasa si el empleado sufre accidente dentro de su hogar en horario de trabajo? ok este es un aspecto importante hoy que la seguridad social la ley del seguro social como tal no hay varios instituciones están listas y eso vamos a hablar del seguro social que es lo más común se podría tener un tratamiento análogo a que está en comisión no está en el centro de trabajo oficial que es el que reportamos al seguro social pero está bajo una comisión que quiere decir que está bajo las órdenes del patrón en ese periodo me parece y habría que analizar cada caso en particular que sería un riesgo de trabajo y que por lo tanto este trabajador tendría derecho en caso de tener una incapacidad al 100% y si lamentablemente fallece o tiene algún grado de invalidez a que este sea tratado como riesgo de trabajo que es en consecuencia de la actividad que le están asignando y que tiene beneficios financieros para el trabajador al final del día nos preguntan ¿cómo podemos convencer a nuestros jefes de que el home office le conviene a él además de a nosotros por lo menos una vez a la semana? que me parece que es un buen ejemplo hacer esto de manera gradual y aquí habría dos factores uno la productividad se supone que la gente es más productiva trabajando más cómoda y estás más cómoda en tu casa habría que darle elementos a nuestros jefes para que sepan que no estamos pidiendo un día de vacaciones o sea que vamos a ser productivos que vamos a atender y me parece que es importante ir construyendo la confianza el otro punto que nadie se va a negar es que si es un día a la semana no hay tanta reducción en los costos la gente se va migrando y es un proceso de adaptación si podemos mostrar a nuestro jefe que va a haber disminuciones importantes en cuanto a renta internet luz agua vigilancia equipo de computo traslados relojes checadores sin puntualidad inasistencia etcétera al final se debe de convertir en un beneficio y además es atractivo para el talento el día de mañana cuando querramos contratar a alguien que esté en talento que es un perfil que varias empresas están peleando el ofrecer el home office sí o sí va a ser un punto a nuestro favor ¿cuál sería el primer paso para iniciar con este modelo? por ejemplo si yo quiero que mi empresa haga home office ¿cómo lo inicio? ok la primera parte es me parece ya no hay como tal una regla pero me parece que podríamos escoger las áreas y dentro de las áreas al personal que pueda mostrar una característica como ejemplar no sé que sea el jefe quien se mueve a home office quien tiene más poder directivo y que desde ahí se empiecen a establecer los lineamientos y los conductos de supervisión de reporteo etcétera para luego ir haciéndolo ir haciéndolo gradual yo recomendaría que a lo mejor sea algo tajante hacerlo de golpe y entonces afrontarnos y rápidamente ir teniendo una estructura en este sentido ¿será obligatorio que las empresas den un día para trabajar desde casa con la ley o ya o más días o sea ya será obligatorio como office? veo muy difícil que sea obligatorio creo que lo que podría ser obligatorio es que el trabajador tenga derecho a solicitarlo y el patrón la obligación de evaluarlo porque también va a llegar el policía a querer hacer home office y ese por más que diga la ley no se va a poder no se va a poder hacer pero me parece que sí que sí que en algún momento el gobierno tiene que impulsar este formato de trabajo dudo que sea obligatorio porque tendría que ser una ley muy específica y hay miles y miles de puestos de trabajo con miles y miles de características diferentes una chica nos pregunta llevo seis meses en home office y tengo todas las ventajas de ahorrar gastos tiempos en traslado pero es muy pesado no tener interacción social en mi caso que no tengo mi familia cerca vivo sola qué ideas me recomiendas para interactuar ok sería algo algo personal pero y lo hablábamos con sentimiento de filiación me parece que si tienes más tiempo disponible porque le está restando al tiempo que le dedicas a tu trabajo los traslados yo te recomendaría meterte a un gimnasio meterte a clases de algún tema de algo que sea ajeno a tu trabajo y que te permita incluso limpiar tu mente descansar y venir con mayor productividad y es importante que esas empresas que tienen ya programas estructurados de home office si de repente realicen reuniones y sobre todo que no descuiden temas de integración de integración y de clima organizacional ese es un aspecto que no debemos de descuidar y que se tendría que estar trabajando con nuevos con nuevos hermanos muchísimas gracias algo más que nos quieras comentar pues no yo agradezco mucho la invitación los invito a que visiten yo estoy como Rolando Silva en Enklin ahí me pueden me pueden encontrar pero sobre todo el colegio de contadores públicos tenemos temas de este tipo está el facebook como tal colegio de contadores públicos de la ciudad de México y hay artículos anuncios para cursos y hablamos mucho de lo que hacen las comisiones de trabajo puede ser puede ser interesante los invito a que a que nos visiten y pues no me quedaría nada más que agradecer mucho por la invitación y esperar que haya sido su agrado muchísimas gracias y no se pierdan nuestros facebook live saludos y no se pierdan Gracias.